¡Hola amigos de Youtube! Yo soy NeoNintendo. Hoy les traigo un vídeo de Crash Bandicoot 2016. Bueno amigos muchos dicen que este es el vídeo oficial de Crash. En realidad son 5 los vídeos que diferentes gameplays que de diferentes versiones pero... Lo único que ha confirmado PlayStation es que los primeros 3 juegos de Crash están siendo remasterizados desde cero. Sin duda algo que todo el mundo esperara. Ahora la mala noticia es que no estará para este año ya que no llevan mucho avance. Bueno amigos esto fue todo espero les haya gustado el vídeo denle like y suscribanse. Ahora los dejo con un nivel de Crash que todo el mundo pide remasterizado. Ustedes que piensan cual nivel se vería mejor remasterizado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.